Si me dieran a elegir una vez más, te elegirías sin pensarlo, es que no hay nada que pensar Y que no existen, ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo, es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo, si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud, también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso y ahora te digo una canción Y todavía me preguntas si te amo, todavía me preguntas si te quiero, no la voy a escribir por Facebook Y todavía me preguntas si te quiero, si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía me preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos para poder respirar Y de tus ojos, que van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Música Música Gracias por ver el video